Y bien, realizamos un avance informativo desde el Instituto para las Mujeres en Aragua, donde la presidenta de este organismo, Mayualidad Gutiérrez, realiza una conmemoración en honor al comandante de la Revolución, Hugo Chávez Frías, quien un día como hoy, realizó su último discurso para todos los venezolanos y designó a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, coméntenos de la actividad. Muy bien, muy buenas tardes. Saludos revolucionario, bolivariano, chavista. Desde aquí de nuestro Instituto de la Mujer de Aragua, hoy nos hemos concentrado precisamente para darle ese homenaje tan bien merecido a nuestro comandante eterno. Nuestro presidente Maduro dijo, el día 8 de diciembre será el día del amor y la lealtad a nuestro comandante supremo. Por supuesto que nosotras aquí, desde nuestro amor infinito, porque lo sentimos vivo. Chávez vive, está en cada una y cada uno de nosotros y de nosotras. Pero precisamente en virtud de esa ley de vida, de ese tránsito que tuvo por aquí, de ese legado que nos dejó, nosotras hoy estamos alegres desde el punto de vista de que ese legado de Chávez no va a morir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cada vez que ves tú en una institución donde funciona la Escuela de Formación de Liderezas Hugo Chávez Feminista, ahí está la acción, ahí está la estrategia. Definitivamente te damos gracias, Chávez, por habernos enseñado tanto, por habernos amado tanto, por haber dejado un pueblo maduro, por haber dejado un pueblo que más allá de eso, que tiene que ver con la ideología, tú lo dijiste, es un pueblo espiritual. Nosotras, desde lo más profundo, las mujeres del Estado Aragua, queremos decirte que nunca te vamos a olvidar y que las nuevas generaciones van a saber de ti, porque nosotras estamos registrando, estamos escribiendo y estamos diciendo que la revolución bolivariana se hizo feminista a partir de tu declaración como presidente feminista. Te damos mil gracias y adiós por haberte mandado a este nivel terrenal para que nos enseñaras tanto. Por eso hoy, desde este mismo instante, seguimos declarando y levantando esa mano en juramento de que vamos a seguir con ese amor patrio, levantando la bandera de Venezuela y asumiendo que desde los movimientos de mujeres vamos a seguir defendiendo nuestra patria. Y cuando dijiste ese día, 8 de diciembre, hoy tienen patria, nosotras te juramos que vamos a seguir teniendo patria. Y donde estés en ese nivel, vas a estar viendo una Venezuela potencia, una Venezuela próspera y unos hijos y unas hijas de Chávez avanzando con la educación, con el amor, con el respeto, con la paz, porque ese es el legado. Tú nos enseñaste a hacer revolución pacífica. Muchas gracias. Fueron palabras de Mayualida Gutiérrez, secretarias para los asuntos de la mujer en Aragua, quienes le rindieron homenaje al comandante de la revolución, Hugo Chávez Frías. En las imágenes de Leonardo Mora, Marjorie Arias, Noticias Aragua.